En el Congreso de Guerrero se analiza un paquete de reformas a ordenamientos legales para tipificar y sancionar el delito de violencia política contra las mujeres. La violencia en México contra las mujeres se ha dado prácticamente desde el inicio de su participación en la vida pública. De acuerdo con el informe de la Fiscalía Especializada para los Delitos Electorales, durante el proceso electoral 2017-2018 se abrieron seis carpetas de investigación por violencia política de género y 41 números de atención, pero no se ha logrado ninguna resolución a favor. El principal impedimento es que esta conducta no se considera como delito en la legislación mexicana. Estas iniciativas de reforma a la Constitución Política y a las leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del sistema de medios de impugnación en materia electoral y al Código Penal son para tipificar como delito la violencia política por razones de género y adoptar medidas para su prevención y atención. Legislando por Guerrero, tu Congreso. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.